Veracruz es considerado el principal puerto y por eso también la participación de los trabajadores portuarios como usted lo acaba de observar en este macro simulacro que se desarrolló en todo el país, 18 estados, Veracruz es precisamente uno de ellos. La coordinación de la brigada Topos Tlatelolco en el sur de Veracruz realizó hoy un simulacro en el área de confinamiento donde participaron diversos cuerpos de auxilio, se trató del caso hipotético de una persona atrapada y lesionada en el fondo de una cisterna a 4 metros de profundidad, cayeron al realizar trabajos de limpieza, uno de los compañeros pudo solicitar ayuda, como le decía, se trató de un simulacro. Este simulacro es con la finalidad de estar preparados, de buscar alternativas, qué hacer en caso de una situación como esta compleja, que es un espacio reducido, confinado, donde necesitamos esos medios que ustedes acaban de ver, equipo autónomo, tripiode, todos los equipos para una extracción segura de una víctima, un lesionado. ¡Gracias!